Música ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Eso me gustó! ¡Ahí sí! Buenas noches Sí Estaba con la mano aquí No es que tratar de buscar el tono Yo parezco desafinado, pero soy muy afinado Muy afinado, sí, mire mi figura Está fina Esterilizada Ah, mire No, tenía la mano aquí en la oreja porque estaba intentando Es que todo el ruido que hace la banda no escuchaba nada Imposible Bienvenido, gracias por estar aquí Quédense sentaditos, no se paren, no se paren Sentaditos, usted en su casa también Si todavía tiene casa, claro Hoy tendremos un programa de miércoles Espectacular Ya pasó rápido, ya estamos en la mitad de la semana El mundo no se detiene Algunos están locos porque se detenga para bajarse Hay que estar locos No se detiene este mundo Y Miami, que la verdad es como si fuera parte del mundo Me gusta Miami porque está muy cerca de Estados Unidos Incluso Jallalía, la ciudad que progresa ¿Y por qué progresa? Porque no se detiene Porque todo sigue avanzando Lo otro que no se detiene es el acontecer noticioso Todos los días hay algo nuevo Bueno o malo, pero nuevo Hoy mismo, cuando me levanté en la madrugada Como a las 12 del mediodía más o menos Me levanté Bueno, uno que trabaja en un late night, tarde Como a esta hora, a las 8 que está ahora Este programa Usted sabe que lo cambiaron de horario, ¿no? La verdad es que me estoy acostando cada vez más tarde Pero en un conocido bar de Nueva York Que se llama el King's Country Bar Han organizado, escuchen esto, un concurso insólito Para el próximo 20 de julio Es un certamen que premiará Al hombre menos dotado sexualmente Es decir, al más mini Al que menos extensión Vamos a tratar de decirlo con delicadeza Yo sé que hay muchos niños viendo el programa A la espina más pequeña Por decirlo de alguna forma Esto ha causado un revuelo Porque imagínese, se premia al menos dotado Por primera vez en todos los Estados Unidos Ha despertado una verdadera fiebre Entre los miembros Palabra muy oportuna en este momento Entre los miembros masculinos Para concursar Porque demostrando quién En el fondo Quieren determinar Quién tiene la espada más corta Por decirlo de una manera elegante Siempre entusiásticos los oradores Nosotros, fíjense que increíblemente Esto va a ser el 20 de julio Este concurso De los menos dotados Entonces, increíblemente Los músicos de nuestra banda Que lo único que saben es mostrar Han demostrado un gran interés En participar en el concurso en Nueva York De hecho, todos Todos los músicos de la banda Pidieron el día libre El 20 de julio Para poder ir a participar Al King's Country Bar A enseñar lo que puedan Pero la verdad es que tenemos un problema Ese día seguramente vamos a tener programa Entonces no podemos autorizarlo A que vayan todos Se fija porque sería dramático No contar con la banda Ahí sí que se nos va todo el rating Entonces, hemos organizado Esta noche Un preconcurso Para medirles el instrumento Digámoslo así De manera elegante Y lo que queremos hacer Es seleccionar al mejor Al menos dotado Pero que es el mejor Para la competencia Para que Para que él nos represente En el certamen Que en el fondo se llamará El más corto Lo tendrá más largo Porque en el fondo Es el que viajará más largo Porque irá hasta Nueva York Y entre todo Producción Le pagamos los gastos Y lo llevamos como gran seleccionado nuestro A ver si puede Si puede ganar Y entonces usted me dirá Bueno, pero ¿Cómo vamos a hacer este concurso hoy? Que es hoy, ahora Del menos dotado De todos nuestros músicos Para esto Es muy sencillo Hemos traído una especialista Que se llama Rocky Johnson Que está con nosotros Es americana ¿Está Rocky? Rocky Johnson here ¿Me voy a acercar Donde Rocky? Come on over here To explain This is the Measures The, you know, member Esto es para medir el miembro Right It measures the member Este es un aparato Especial Digital Digidala Right And it measures the member It doesn't hurt Ahora No era necesario Que fuera tan largo No, you know It's necessary It's like that It's like that's the way it is Yeah Claro Bueno Yo le quiero decir Bueno Los músicos gentilmente Están aquí en fila Right Ordenados Están emocionados de participar Están nerviosos al mismo tiempo Yo creo que El Negro No necesita estar en fila No I don't know It doesn't It doesn't It's not It's not his contest Rocky Rocky Quizá Quizá nos llevamos una sorpresa Y Juancho nos puede representar muy bien You're right You never know Nunca sabe Nunca sabe Rocky Yo voy a I'm going to still do it Okay Go ahead Do you want Do you think All right And I'll be over here Come over here Mientras Rocky Johnson Va a ir Get in here Midiendo a los músicos Uno a uno Para ver quién es el El menos dotado Y nos puede representar Here we go Bueno Les quería hablar De una noticia La verdad Que ha causado Mucho furor También ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Pasó algo? Ya, ya No Nothing It's all right It's just Whatever It's okay Don't worry about it Thank you No, no I'm sorry I'm sorry Usted me avisa Cómo le va Con la medición Bueno Como les comentaba Antes De que me interrumpieran Estar amablemente Mira Esta noticia Que la verdad Que me ha dejado Tremendamente impresionado Y obviamente Oh my god ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Nothing I just I'm So So Sprained ¿Encontró el ganador? We have the winner No I don't know yet I gotta keep measuring Come on Come over here Muchachos Sigan pasando Para medirse Para saber Recordemos que estamos Buscando al menos dotado Bueno Mientras Bueno Me desconcentro Ya Me acordé Esta mañana Escuché una Escuché una noticia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I'm sorry This Yeah ¿Encontró al ganador? Yes No Maybe Maybe I don't know Tenemos que hacer eso Para todos Come over here No, no Es que No, es que Oye Perdón, perdón Producción Es que yo no puedo Seguir haciendo el monólogo Mientras esta mujer Está aquí midiendo A los muchachos De la banda Yo Yo no sé Si ustedes Mira Yo participaría Pero yo no sé Si ustedes Vieron lo que dijo Talía La verdad es que Yo creo que Estoy fuera de competencia Puede ser erróneo Pero a ver Come here Mejor Miren Falta Lazarito Lo van a medir Vamos Vamos a las calles De Miami A ver ¿Qué dice Rocky? I think we have a winner Después decimos al ganador Vamos a las calles De Miami La opinión pública Nadie mejor Que nuestro rebotero Carlos Rento Para mostrarnos La evidencia Después anunciamos Al ganador Vamos ¿Qué onda Felipón? Estoy aquí de nuevo Afuera en la calle En el exterior Siguiendo la noticia Y hoy quiero saber La opinión del pueblo Porque se viene Un día festivo El día De Memorial Day Y vamos a celebrar Un cónclave Con toque de santo A puertas abiertas Pagado Con el dinero público De los contribuyentes ¿Qué piensa usted señora? ¿Debería la ciudad Hacer un cónclave Con toque de santo A puertas abiertas Pagada Con el dinero De todos nosotros Los contribuyentes? Estoy de acuerdo Por completo Yo no es justo Compadre Que lo tengo A mí me encantan Los cónclave Con toque de santo Porque yo tengo Mi ropa blanca Y todo eso Lo que es cuestión De brujería De brujería Realmente no hay nada Que ver Lo que van a hacer Con Memorial Day ¿Para qué fiesta Te parece que deberían Hacer un cónclave Con toque de santo? ¿Algo que tiene que ver Con eso? Columbus Day ¿No? ¿Le parece que un cónclave Con toque de santo Es cultura? Yo creo que sí Los americanos también Que se cultivicen también ¿Cultivicen? Claro que sí ¿Cuándo va a ser? Este fin de semana Yo voy a ir ¿No ha ido a un cónclave Con toque de santo? Yo sí Sí, ají Porque mi abuela En Cuba es un santero ¿En dónde va a ser? En el City Hall En el City Hall Del Downtown En la corte En la corte ¿En la corte? Adentro Adentro Muy bonito Que se gaste el dinero Nuestro dinero Que pagamos en impuestos En este cónclave A puertas abiertas Con toque de santo incluido ¿Es provechoso? ¿Es bueno? Claro, cómo no No te pongas nervioso No, no Que el tiempo es tuyo Toda la cámara es tuya Gracias, gracias Y al alcalde Dilo, dilo sin miedo Dilo Que se ponga las pilas El alcalde ¿Invitarías a la gente A que vaya Al cónclave Con toque de santo? Si quieren ir Que vaya Porque es algo muy común ¿Verdad? Un cónclave Con las puertas abiertas Es algo que se hace comúnmente Sí, sí Vayan al toque de santo Es más Ya me cansé Levanta las manos, chicos Levanta las manos Esto no es un asalto Levanta las manos Para que des gracias 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 por hacer el toque de santo El cónclave El cónclave El cónclave El cónclave El cónclave La 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 Muévete un poquito Ay, muévete Eso es Para donde sea Ay Esa es la neta, mi raza Ya lo dijo el pueblo En Miami recibimos Con los brazos abiertos El cónclave Con toque de santo Yo soy Carlos Recto Siempre Por detrás De la noticia Caballero Acaban de hacer un cónclave Para escoger al papa Y la gente no sabe Lo que es Al papa No, esto no es el papa Esto es santa Ay, caballero Por favor Por si usted nos acaba de sintonizar Le cuento que estamos aquí con la especialista Rocky Johnson Rocky Johnson Porque estamos eligiendo al miembro de la banda Con el integrante más pequeño O al revés La verdad El integrante de la banda Con el miembro más pequeño Que nos va a representar En el concurso en Nueva York El día 20 de julio Donde está la gran competencia Un famoso bar de Nueva York Donde se va a elegir Al hombre Con el miembro más pequeño De los Estados Unidos Y pienso que tenemos buena opción de ganar ¿Cómo estuvieron las mediciones? Ahora vamos a anunciar al ganador Rainer 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 Right Me sorprendió ¿Te sorprendió? Oh, yeah Big time Para bien o para mal No He was, you know Tú piensas que el negro gana No, Rainer gana Gana el bien Gana en tamaño Él gana en tamaño Es el que menos nos sirve para el concurso Exacto Y vamos con el ganador El menos dotado Reboletamos Lazzarito 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 ¿Cómo te vas a intentar? Let me probar Oh, my goodness No, oiga, qué honor No, we can't send you Y usted que lo vio de cerca No, no vi nada Pero, pero Que lo midió de cerca ¿Piensas que tenemos buena opción de ganar con Lazzarito? Oh, he's the winner Lazzarito Vamos con toda Nueva York Mucho éxito en la competencia Y bueno, si se lleva el premio Acá lo tenemos que celebrar Así que Rocky Johnson Thank you so much Thank you, thank you Thank you Oiga, usted no se puede perder el show Que le hemos preparado Tenemos invitada a la actriz Judith González Que viene Me voy a sacar por aquí Que viene a contarnos de su participación Este fin de semana Nada más y nada menos Que en la obra de los monólogos De la vagina Va a estar espectacular Tendremos un reporte especial De la visita En horas de la tarde de hoy A Mega TV De Osito El primer perro balsero cubano Nos visitó en Mega TV También Viene el chino bachatero Que hace tiempo que no venía La campeona de clavado Yuris Lady Satalongo La música de Diablito Todo el reggaetón Y mucho más Así que Mire, mire Ahí está Ahí está Ahí está Diablito Ha sido un día muy intenso Acá en el canal Porque en horas de la tarde Tuvimos la visita Nada más y nada menos Que de Osito El primer perro balsero cubano Realmente fueron muchas Las emociones Lo invito a ver este reportaje Y aquí lo comentamos Ya estamos aquí En las instalaciones De Mega TV Con Osito Nuestro gran perro balsero Ven por aquí Osito Para que vean Mira quién está aquí Mira Mira Nuestro escritor Agualito Alejandro Mira Osito Mira Saluden Dame la patica Dame la patica Hola Osito Hola Osito Bienvenido a Tierra de Alimentar Esta cadena va a ser tuya Mega TV Te está abriendo las puertas Mira Viste Osito Ay No me vamos Es el primer perro balsero Que llevó ahora Vino de Cuba Que voy a hacer Mira Osito La mega se pega Vamos a ver aquí El que te va Hacer la invitación Hoy Mira quién está ahí A saludar Osito El perro balsero Mira Osito Este es el camino O sea de quién De Charitín Wow Que linda Charitín Charitín No Charitín no está ahora Osito Osito No vayas a megar ahí Nos vamos Osito 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 Que bueno verlo Cada vez está más lindo Ya está en tierra Está Osito Está en nuestras instalaciones Por primera vez Ya vio las bailarinas de Fernando Ay Osito Que bien te ven la lluvia Nuestro gama Utilero Que es el que hace todas No Utilero no Es el que hace todas Las cosas De Mega TV Es el nuestro hindo nacional Como recibimiento Osito al canal Que fue lo que te pasó Fernando Con tu permiso Fernando Milocito Yo lo conocí a él Ya es amigo mío El primero que vino a saludar Fue a mí En el show De Fernando Hidalgo Espérate Déjame 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 preguntarle Este tipo está loco Voy echando de aquí Capaz que termine como él Yo no te voy a llevar a esperar a más Fernando Osito te lo prometo No te voy a llevar a... Osito Regresa Que yo no te voy a llevar a Fernando Te lo prometo Un aplauso para Osito Que ha sido una visita ilustre Un verdadero honor Por tenerlo aquí en Mega TV Señoras y señores Un placer enorme También recibir una personalidad De la música Que por razones mayores Giras internacionales Y otros compromisos Hace mucho rato Que no venía Por esta noche Tonight, nada más y nada menos Le damos la bienvenida A Don Amol El chino bachatero Porque maliquito mi amor Siempre los culitos Hola Hola a los felipes ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos a los felipes? Oiga, mucho tiempo Que no venía por aquí Sí, sí, sí Mucho trabajo Mucho trabajo Está ocupado Me ocupado Me ocupado Pero no estaba ocupado Con los negocios Los felipes No, no, no Estaba Ya no Hoy no vengo A hablar de negocios Hoy no vengo A hablar de negocios Vengo por la obra De calidad ¿Usted quiere decir Una obra de mucha calidad? No, 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 no Como las tres hermanas Fe, pelas y calidad ¿Qué crees? Ah, una obra de caridad Exacto, exacto Ah, mire qué interesante Cuéntame En este caso Es una calidad matrimonial Sí, te cuento El problema es Que la pela de mi mujer Chocho hinchado Se quiere casar Mi mujer Chocho Chocho hinchado De los chavos de Singapur Sí, no Sí Oiga Se quiere casar Pero su mujer Chocho hinchado Chocho hinchado Chocho hinchado De los chavos de Singapur Sí, yo sé Yo sé Sí Pero usted no está casado No, no, no Pero yo no le digo Pela a mi mujer A no ser que en la intimidad Estoy hablando De su perlita Su perlita Su mascota Que se llama Chalitín Malín Chalitín Malín Una perlita Que es lo más bonita Ella Sí Esa perla Esa perla es muy famosa Es muy famosa allá en Singai Fíjate que si es famosa Que tiene hasta un programa De televisión y todo Ah, sí Y tiene tremendos leites y todo Los tremendos leites No me digas Allá Allá en China Las cosas son diferentes Son diferentes Todo es diferente Al mundo de acá, ¿no? Al mundo de acá Bueno, pero Qué alegría ¿Cuál es su propuesta de todo esto? Bueno, la cosa es que La pela La pela de mi mujer De Chocho Hinchado Nada más Nada más se puede casar Con los pelos famosos Los pelos Pelos Célebles Pelos Pelos estrella Los pelos estrella internacional Solamente Bueno, pero perro famoso Tiene a este El de la película Chihuahua Esa película Fue muy taquillera El de Chihuahua El de Chihuahua Ya, ya, ya Se conocieron Pelos a A Chalitín Malín No le gustó No le gustó el pelo Porque es muy chiquito Vive cerca No le gustó mucho el pelo Tú sabes Y aparte de eso Yo lo que vengo A proponerte Que como ahora El pelo osito Osito El pelo barcelo Es tan famoso En los medios de comunicación Quiero Que ustedes La comunidad cubana Que está acá Y tú me lo prestes Para llevármelo Para Singay ¿Quién le llevamos Para Singay? Para Changay A Singay Sí, se dice Tú son pancha En tu oya En Singay Se dice Y casarlo con la perra Es un chico Y quiero casarlo Con la perra De mi mujer Chocho Incha Mira Ya le tenemos Hasta el pasaporte Felipe Mira Pasaporte a osito Él tiene una foto De pasaporte Ahí Mira Ahí está La cara Al osito Ya lo tenemos Ya estamos todos Litos para el viaje Pero yo no sé Si lo puede llegar Y llevar Me preocupa A mí ese viaje ¿Qué te va a preocupar Felipe? No va a pasar problema No va a pasar hambre Y va a vivir como un ley Lo único que tiene Es que acostumbrarse A la salsa china Y comer con palitos Más nada No va a pasar problema Yo estoy conmovido Con su generosidad Claro, claro Me lo van a agradecer todo Yo soy un buen chino Un buen chino Y eso no es nada Felipe Ya le hicimos Hasta la publicidad Y todo Hasta yo le compuse Una canción La bolen bachata A osito A osito A osito Sí, sí A ver maestro A ver maestro ¿Cómo se llama la canción? A osito Un pelito sino Cuando me... No, esa no Esa no, esa no Esa no, esa no Pero un momento Un momento Un momento Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar Cuando salí de Shanghái Me iba comiendo un ají Me lo molde un pelo chino Y también me molde aquí Como el pelito era chino La moldida me dolió Y gaste mucho linelo Porque aquello se infestó Las rocas nargas me dolieron Y aún yo siento aquí el dolor Si yo me encuentro con ese pelo Tengo que morderlo, por favor Tengo que morderlo Tengo que morderlo Si yo me encuentro con ese pelo Tengo que morderlo Yo creo que esto va a ser un éxito Un aplauso a nuestro chino bachatero Don Amol Me lo llevo, me lo llevo Yo creo que sí Muchas gracias Felipe, muchas gracias a todos ustedes Oiga, nos vamos a la pausa, regresar Tiene la campeona mundial de clavados Yuris Lady Zatalongo Nuevo Clásico Chiflado Mucho más en esta noche tonight Yuris González Compensaremos con ello Ya regresamos Regresar de fiesta cada noche De bajar